Música Cuando pensamos en el Congreso y en este título que le dimos de nuevas fuentes de agua para Chile, lo hicimos tratando de generar un consenso transversal, un espacio de consenso y de conocimiento de todos los actores de la sociedad que nos permita generar una estrategia nacional de desalación y de rehuso. Y esto para enfrentar la grave crisis hídrica que azota al país y que en algunos casos es realmente preocupante, como el caso de la región de Coquimbo, pero no es la única. Y todo esto amenaza con racionamiento, con detención de actividades productivas e incluso la seguridad alimentaria. Así que lo que pretendemos es que haya un antes y un después de este Congreso en el sentido de los acuerdos adoptar entre el sector público y el sector privado en un ambiente de colaboración y de conocimiento estricto para combatir el cambio climático. Porque no quisimos dejar ninguna mirada dentro de todo este prisma para el desarrollo de proyectos, no quisimos dejar a nadie fuera de la posibilidad de presentarnos las novedades o las buenas prácticas. Estamos hablando de tecnología, de gestión de recursos, de financiación, hablamos de sustentabilidad, de tecnologías de la información, hablamos del transporte del agua, hablamos de políticas públicas. Actualmente existen 31 plantas desaladoras. De estas, 24 son las que están operativas con una capacidad total actual de producción de 9.882 litros por segundo. 5 se encuentran en construcción, que sumarán una capacidad adicional de 6.900 litros por segundo aproximadamente en los próximos años. Y al menos 3 han recibido también su aprobación ambiental. Además, hay 17 iniciativas en evaluación preliminar que podrían agregar 23.000 litros por segundo de agua al país. Estas plantas son esenciales para enfrentar la escasez. El desarrollo de la desalación y el reuso de la minería ha adquirido unos porcentajes muy admirables. Es un ejemplo, sin duda, y la minería ha sido pionera en estas buenas prácticas. Hablamos de que el 85% de la capacidad de desalación instalada en Chile es de la industria minera. Y esto a pesar de que consume solo el 4% de las aguas continentales o subterráneas. Ya que esta industria ha conseguido reemplazar la explotación de acuíferos o aguas subterráneas, como decía, por agua de mar. Que es prácticamente inagotable. Así que es muy admirable lo que ha hecho la minería. Y además hay que destacar que utiliza, la minería utiliza y actualmente rehúsa el 74% del agua que utiliza en sus procesos. Parece que efectivamente la minería va a seguir por varios años siendo la protagonista de este cambio y de esta adaptación al cambio climático. Proyectos en construcción o prontos a entrar en operación está la planta desaladora, como mencionaste, de Coyahuasi, Distrito Norte, también Expansión Manto Verde, Antofagasta y Aconcagua, que se trata de un proyecto multipropósito. Hay tres, además, tres proyectos aprobados con evaluación ambiental aprobada, que es Distrito Minero, Centinela, la etapa 1 y 2, Santo Domingo y Atacama. Y al menos 17, como decía, 17 iniciativas y proyectos que se encuentran en evaluación preliminar. Así que no hay marcha atrás y esta industria parece crecer en el sector de la minería. Y el sector de la minería parece estar haciendo bien los deberes para esos objetivos que se ha propuesto. El principal desafío, sin duda, es acortar los plazos de tramitación de estos proyectos. Lamentablemente, Chile se ha venido involucrando en procesos demasiado largos de habilitación o de obtención de permisos, la tan llamada y temida permisología. Cuando un inversor está realizando la planificación de un proyecto, no puede contar con seis, ocho años y hasta diez años de desarrollo de una planta, porque el capital necesita unos plazos, un cronograma y una certidumbre muy relevante. Es muy importante que a partir de ahora empecemos a tomarnos en serio las certezas jurídicas que requieren estos proyectos y los plazos. Yo diría que esos son los dos grandes desafíos que enfrenta el país, porque además del sector minero, que evidentemente requiere de plazos, las plantas deben operar, no se pueden detener. Y la falta de agua podría llevar a detenciones de operación, podría poner en riesgo lo que es la primera actividad económica de este país. Por lo tanto, además de la minería, tenemos una agricultura sufriendo verdaderamente la sequía e incluso una amenaza de seguridad alimentaria. Aquí todos los expertos coincidimos en que la solución es la colaboración público-privada, que en otras décadas fue priorizada para generar las mayores inversiones en infraestructura de este país. Y ahora debe de ser otra vez priorizada y esta vez con foco en el agua.